Y esta es la tunda, hundar con Zapata. Que de las obras vienen a campeonar, traen sus libros y sus cuadernos, porque mañana van a estudiar. Hundar, hundar, son los mejores de Zapata. Hundar, hundar, pida con fuerza la afición, y se le debemos con alegría, largar la vía de nuevo. ¡Vamos muchachos, con fuerza, corazón, subemos la camiseta! Ya van corriendo por la cancha rival, los delanteros que contra el tazón, su medio campo y la defensa, son una fuerte que inspira el acro. En el otro equipo ya se puso a temblar, y la pelota no puede dominar, ser otro plomo de nuestra Udán, para Zapata con mucho amor. Hundar, hundar, grita con fuerza la afición, y se le debemos con alegría, largar la vía de nuevo. Hundar, 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 pida con fuerza la afición, y se le debemos con alegría, largar la vía de nuevo. Hundar, hundar, pida con fuerza la afición, y se le debemos con alegría, largar la vía de nuevo. Hundar, hundar, pida con fuerza la afición, y se le debemos con alegría, largar la vía de nuevo.